... Vamos a la audioambiente, por favor, de lo que está sucediendo afuera del canal, acá del canal de la familia Cintel. Estamos al vivo transmitiendo una gran cantidad de mujeres, varones, familiares y esposas de los internos del penal de Palma Zona, quienes se han sentido aludidos, se han apostado desde muy temprano en las afueras del canal con pancartas, carteles y otros para protestar porque hemos mostrado la fotografía de algunos internos con lujos, lujos y bastante ostentación que ellos tienen dentro del penal de Palma Zona, siendo y cuando que están privados de su libertad y que están recluidos algunos en el PC3, como le llaman chonchocoritos, y que también tienen todos los privilegios que de repente usted no lo puede tener. Vamos con el audioambiente, por favor. Hay que estar bien, hay que estar bien, ¿correcto? Eso es lo que quieren hacer quedar mal, eso tienen que estar allá mejor. Aquí a nadie nos puede... Ahí está, estas son las imágenes que tenemos... Estas son las imágenes que tenemos desde exteriores. Esta manifestación que se... Momentos de lo que está pasando afuera del penal, perdón, afuera del canal de la familia CITEL y quiero agradecer, como lo dijo bien la doctora Jessica Echeverría, la presencia de la policía, la unidad de UTOT y otros miembros de la unidad policial que han llegado hasta el canal para evitar que esto llegue a mayor. Desde anoche estamos recibiendo amenazas, amenazas por parte de esposas de los internos y bueno, pues, o sea, sorprendente lo que está pasando porque nunca esperé la reacción de tanta gente apoyando lo que realmente están haciendo algunos internos dentro del penal. Este es el movimiento que se está dando fuera del canal de la familia. Hay bastante preocupación por los mismos funcionarios del canal, quienes temen por su vida, por lo que se ha venido manifestando en lo que es el transcurso del día. Jessica, lo decía usted, ¿qué es lo que está pasando en Santa Cruz? ¿Desde cuándo los internos tienen que mandar o amedrentar a la gente que trabaja o que devela o que denuncia lo que realmente está mal? Es un plan detrás y es contra vos, Alberto, porque mira, distintos medios de televisión en distintos horarios, en distintos programas han mostrado fotos que han circulado por todos lados, incluso en las redes sociales. Pero resulta que solamente a vos se te llama desde la cárcel, resulta que solamente a vos se te amenaza y hacen todo este movimiento. Alberto, mira la pancarta, mira, o sea, no lo han preparado y hay personas que están detrás de este movimiento que los están impulsando, algunos que se creen dueños de la cárcel a que hagan esto contra vos, gente que se está haciendo afectada por esta foto y no están siendo precisamente los privados de libertad porque se hubieran hecho así, entonces hubieran hecho de manera general contra todos los medios de comunicación. Aquí los está manipulando y movilizando a alguien y eso es lo que hay que pedir a la fiscalía y a la policía que investigue. Y yo voy a resaltar algo. Yo le tomo la palabra al coronel Suárez, lo respeto y creo mucho en él en su trabajo como comandante departamental de la policía, y me gustó lo que dijo, que él iba a tener mano dura con los criminales y con los sinvergüenzas que creen que Santa Cruz es tierra de nadie. Y yo así, digamos, como él ha trasladado a personas, ya, que son relacionadas con el PCC a otros que querían, digamos, crear conflicto, yo le pido, coronel Suárez, yo creo en usted como abogada, como joven que lucha contra la corrupción, que ponga orden en la cárcel de Palma Sola. Palma Sola tiene que ser un centro de rehabilitación, no puede ser un lugar donde algunos creen que la cárcel es su peuda, donde van a venir a pelearse el poder. Esto, coronel, deja mal parado a la imagen de la institución Verde Olivo, a la policía. No puede ser posible que den esta imagen. Nosotros respetamos su trabajo porque vemos que acá está el autor, que ha logrado que Alberto pueda ingresar a su medio de trabajo, que no lo toquen, que no lo agredan físicamente, gracias a la policía que está afuera. Pero esto es todo un complot que está siendo armado y que tiene que ser investigado. ¿A quién le está afectando la foto? ¿A quién? Me imagino que hay muchos intereses. Yo siempre lo he dicho, Palma Sola se ha convertido en un gran negocio para muchos. Palma Sola es un gran negocio para muchos, desde la primera puerta hasta la última. Ahí ganan todos, desde los internos hasta quienes trabajan trabajan en muchas unidades del régimen penitenciario y la misma policía. Pero yo quiero mostrarles, mire, ahí dice, justicia. ¿Qué hice yo para que los reclusos estén presos? Yo no los he metido presos. Es lo que yo me pregunto. ¿Acaso yo fui quien los metió presos? ¿Acaso yo fui quien los mandó a cometer delitos? Simplemente he mostrado la ostentación que tienen algunos en estos momentos en el final de Palma Sola y nada más. Pero veamos, por favor, colocamos las fotografías de lo que ha provocado la reacción de la gente que en estos momentos se encuentra afuera del canal de la familia CITEL y estamos transmitiendo al vivo para que toda la ciudadanía que ve siempre el programa sepa lo que está pasando. Esto fue lo que provocó, Jessica, el malestar de la gente que ahora se encuentra afuera. A ver, con todo respeto, yo creo que las personas que están presas saben que toda cárcel tiene un reglamento, reglas que hay que cumplir y que hay que acatar. No es su culpa de usted, Alberto, si hay personas que están privados de libertad, que son reclusos y que de manera desubicada se han sacado fotos mostrando equipos de karaoke, equipos de música, mesas de billar, piscinas y que viva la joda. Y que no solo usted, Alberto, sino todos los canales lo han mostrado. ¿Ya? Y que eso causa pues que todo el mundo se pregunte, ah, no, qué bonito, entonces yo voy y le tiro tiros a alguien y estoy 30 años en Palma Sol y no sucede nada porque living la vida loca, entran cuando quieren, digamos, alguna que otra persona, hago mi churraquito. Y yo pregunto, ¿dónde se ha visto eso? Entonces, ¿a quién le está incomodando precisamente la voz de Alberto Ruth? ¿Quién quiere callar la voz de Alberto Ruth? Y yo voy a pedir, por favor, ya que usted me dé una copia de todas estas imágenes porque yo lo voy a presentar a la fiscalía porque tenemos que llegar al fondo de esta investigación y ver quién ha movilizado todo esto. Ahí dicen el PC3 bloquea tiempos de cambio. Yo cuando era diputada, Alberto, esta mujer que ha sido diputada, cuando ocurrió la masacre de la cárcel de Palma Solas, yo asistí al PC3. ¿Ya? Cuando hubo el conflicto entre el bloque A y el bloque B y quienes se quedaron en el PC3 e hicieron que trasladen a los del bloque B. Decían que ellos eran los conflictivos, que ellos querían cambiar la imagen. Sin embargo, vemos que están actuando con amedrentamientos y con amenazas. Querido pueblo de Santa Cruz, queridos policías que nos están viendo, queridos fiscales de distrito, no se trata de Alberto Ruth, se trata de un periodista, se trata de que cualquier ciudadano el día de mañana, cualquier fiscal, cualquier juez que quiera poner orden, que quiera cumplir su trabajo, va a tener que aguantarse este tipo de amedrentamiento. ¿Cómo es posible que desde la cárcel se maneje y se organice tremenda movilización, señores? Esto no es gratis, ¿no? No, no es gratis, hay mucha plata detrás. No ha sido planificado hoy, esto ya viene preparándose y tengo información, me llama mucha gente, me está escribiendo para decirme de que hay mucha gente que está, hay gente interesada que está en el caso terrorismo, en fin, yo no sé de dónde viene todo esto que se está manejando desde atrás y que son los que están moviendo, porque esto no es gratis, esto para movilizarse es con recursos y todo el mundo lo sabe acá en la ciudad de Santa Cruz y en cualquier parte del mundo. ¡Gracias!